Hay cosas que no pueden ocultarse, el amor por los carros, por ejemplo. Para que portes con orgullo el logo de tu automotriz favorita, te compartimos una lista de objetos de deseo. Memoria automotriz lleva tu fijación por los carros a distintas escalas, como con esta USB Mercedes-Benz 300 SL, tiene capacidad para 4 GB. Encuéntralo en, so.mercedes-benz.com mirada vintage anti rayones, como la carrocería de algunos modelos automotrices. Estos lentes oscuros de mini, pantocolor block, se convertirán en buenos aliados al manejar en días soleados. Encuéntralo en, www.socminiusa.com no marques las horas si quieres dejar un pequeño rastro de tu preferencia por los autos, opta por adquirir este reloj Ford Heritage. La carcasa está hecha con acero inoxidable, y la correa es de tela resistente. Encuéntralo en, forlifacilecoyecton.com auto invisible. ¿Te gusta armar rompecabezas? Lleva tu obvia a otro nivel. Con esta pieza 3D, verás como tu mini Cooper S va tomando forma. Horas de diversión pero ahora sin estar a borde del vehículo, encuéntralo en, www.socminiusa.com Llamarada ecuestre no habrá viento que apague la llama de este encendedor de la marca Ford Mustang. Además, su tamaño te permite llevarlo fácilmente en la guantera. Es de gas recargable, encuéntralo en, forlifacilecoyecton.com